Nosotros le obligamos a que se pusiera de acuerdo el Poder Ejecutivo con los gremios en un plazo de 5 días, quién iba a actuar como esa autoridad imparcial y si no lograban ese acuerdo, para proseguir con la paritaria y dar cumplimiento a la medida cautelar, y si ese acuerdo no se lograba, fijamos una fecha que era este martes 21 a las 10 de la mañana para que la audiencia paritaria se realice en el juzgado y actuar el juzgado como el tercero imparcial que exige la Constitución. Hicieron un planteo ahí, el Poder Ejecutivo extraño ante la Cámara Contenciosa Administrativa, la Cámara sin pedirme el expediente, sin mirar el sistema informático y ni escuchar a la contraparte, decidió suspender el acto. Ah, es decir que el martes no se hizo la audiencia. Esto lo decidió el jueves, un día hábil antes, porque fue feriado viernes y lunes, el jueves decidió eso, un día hábil antes, sin mirar absolutamente nada. O sea, le dio fe de lo que decía el Estado, el Estado dijo, acá hay irregularidades, las dio por sentadas, cuando en realidad eso no era verdad, no existe. Nosotros enviamos un informe muy duro a la Cámara en ese sentido. O sea, es muy sospechoso lo que hizo la Cámara. Ahora, es la misma Cámara... Yo creo que incluso estoy pensando en promover un jury contra los jueces de la Cámara por esta situación porque es de una irregularidad inaudita. ¿Qué Cámara es? La Cámara lo contenció su administrativo de La Plata. Es la misma Cámara que... Había revocado la decisión en su momento de APSA. De APSA y que miró para otro lado para la ejecución de esa sentencia. Así es. Ahora, con respecto al tema de las inundaciones, hace poco salió publicado el caso de una persona, una chica que había colaborado, Escobar es el apellido, Soledad Escobar, que había sido testigo protegida para lograr la identificación de estas muertes. Así es. Y le sacaron la protección. Así es. ¿Cómo se llega a una decisión semejante y qué pasa con eso? Y esperemos que no pase nada porque el problema es que... Ella trabajaba en la morgue. No, no, no. Ella, digamos, se presentó espontáneamente como amicus. Sintió mucha bronca al momento de lo sucedido en la inundación. Todos sospechábamos que podía haber más casos de los que el Ejecutivo mencionaba. Lo veíamos en los barrios cuando íbamos a colaborar con la gente. Veíamos que nos comentaban de la existencia de más cantidad de muertos. Yo no pensé que iba a tener una causa sobre eso, pero inmediatamente el día viernes 5 de abril, Julián Aksat, que en ese momento era defensor del Fuerzo de Responsabilidad Penal Juni, presentó una acción. Y luego Soledad Escobar, ese día, fue comisaría por comisaría, como ella trabajaba en el Ministerio de Seguridad de la Nación, un poco invocando esa condición, a hablar con los comisarios y los grabó. Los grabó. Y a partir de esas grabaciones, ella pudo obtener información respecto de víctimas que no habían sido incluidas en el listado. Y se presentó en la causa como amicus curiae y denunció estas situaciones. Y a partir de ahí pudimos empezar a comprobar mayor cantidad de víctimas. Y su participación fue permanente en el proceso judicial. Hizo un trabajo de investigación muy importante, formó bases de datos, cruzó datos de toda la información secuestrada, tanto en el registro de las personas como en los libros de la morgue. Participó en diversos actos procesales. Y participó también en todo lo que se descubrió de irregularidades en la morgue policial, que eso dio lugar a otra causa judicial, con otra sentencia que nosotros dictamos, obligándole al Poder Ejecutivo a que reglamente, estrictamente, todo lo que tiene que ver con las prácticas de las morgues policiales. Que, por demás, no deberían existir. La policía no debería tener facultad de investigación. Las tiene todavía en la provincia de Buenos Aires. Pero, por lo menos que la reglamente. Porque era realmente un caos administrativo. Encontramos muertes dobles. Todo comenzó cuando yo quise ir a la morgue y dicté una medida judicial, una inspección judicial en la morgue para ver si allí había cuerpos de víctimas de la inundación. Y no me dejaron entrar. No me dejaron entrar. El comisario general que estaba, Pablo Vázquez, que estaba a cargo de la superintendencia de Policía Científica, no cumplió la orden judicial. No sabemos si por orden del ministro o quién, pero no la cumplió. Y al otro día hicieron una puesta en escena con el juez Atencio, el fiscal Condomía y Cortá, que habían participado ahí con algunos medios. El diario El Día de la Plata lo sacó en primera plana diciendo que todo estaba bien. El amor, que no había muertos de la inundación, que esto era regular, que todo estaba fenómeno. Yo qué hice? Frente al incumplimiento de la orden judicial mía, requerí participación de Gendarmería Nacional, porque no tenía otra fuerza provincial con la cual acudir. Entramos con Gendarmería Nacional, 45 peritos, y peritaron todo. Las computadoras, los cuerpos. Una pericia que duró 24 horas. Y allí se encontraron cosas macabras, terribles. Entonces, confirmamos esto que nosotros ya sabíamos respecto de las muertes dobles. El mismo día que entró Gendarmería en la morgue encontró en la computadora un archivo de Excel que se llamaba Archivo Fantasma. ¿Archivo Fantasma? Sí, había un archivo de Excel en la computadora con un listado de personas que se correspondían con muertes dobles y NNs, cuerpos que enterraban como NNs. Algunos de los cuerpos NNs que enterraban estaban identificados por la policía. Y sin embargo, lo enterraban como NNs. O sea, una irregularidad tremenda. Bueno, tal vez porque querían ocultar la identidad. Lo mismo que pasó con Luciano Arruga. La policía sabía a quién estaba enterrando y sin embargo, lo inhuman como NNs. ¿Para qué? Para que no se sepa que el cuerpo estaba ahí. ¿Qué pretendían ocultar? Y tal vez un exceso policial, alguna situación irregular. Pero de todos modos, esto es un delito. Es un delito de supresión de identidad. Es una cuestión muy grave. Y bueno, así se fueron detectando cuerpos sin identificar la IPP correspondiente. Porque todo cuerpo que está en la morgue es porque hubo un delito, es porque hay una causa penal. Se supone que puede haber un delito y que hay una causa judicial, una investigación penal preparatoria, una IPP de un fiscal. Y había cuerpos que no sabíamos por qué estaban ahí. Es decir, no tenían vinculación con ninguna causa penal. De restos socios sin identificar. La policía en la Provincia de Buenos Aires es una estructura, como digo, que domina el territorio de la Provincia de Buenos Aires, sobre todo a partir de que la política se ha retirado en cierta manera, se ha tercerizado a través de punteros. La policía domina el territorio. Y eso nosotros lo hemos podido comprobar en el año 2009, cuando denunciamos el reclutamiento de menores por parte de la policía para cometer ilícitos, también que generó un gran revuelo con el ministro Stornelli, que finalmente reconoció esa situación. 28 causas penales. Nosotros acompañamos a la justicia penal para que investigue esta situación, que nunca se investigó. Y bueno, la policía goza de impunidad también. En la Provincia de Buenos Aires ustedes no van a encontrar ni funcionarios ni policías investigados. Ustedes van a encontrar en el ámbito nacional, van a encontrar en el ámbito de la ciudad. En la Provincia de Buenos Aires no van a encontrar policías ni funcionarios investigados, porque existe todo un sistema de impunidad en el Poder Judicial Penal donde hay 15 fiscalías, pero todas las que tienen que ver con estas cuestiones van a una sola fiscalía, que es la de investigaciones complejas, donde hay un fiscal que es un archivador serial. Es decir, no avanza... ¿Quién es el fiscal? Paulini. Así como no hubo responsabilidades por la cuestión de la inundación, así como no hubo responsabilidades por la policía cuando no me dejó entrar a la morgue, que eso, desconociendo órdenes judiciales, esto es un delito, no hay tampoco nunca responsabilidades de ningún tipo. O sea, tiene aval la policía de una parte del Poder Judicial que jamás investiga sus delitos. En el caso Candela, ustedes recordarán, el Senado de la Provincia de Buenos Aires produjo un informe señalando a dos policías, uno de ellos era este mismo que no me dejó entrar en la morgue. Sin embargo, se reciclan, siguen estando, pasan de una función a otra, se van durante un gobierno y vuelven en el otro. Es un poder permanente. Es un poder permanente, es una estructura que hay que redefinir dándole una gran participación a la sociedad, sobre todo en los barrios, para que puedan controlar el accionar y la policía sienta el deber de dar respuestas a la sociedad y no solamente al poder que los avala.